Hoy Iván Petrel escribió un artículo, desarrolló varios conceptos, pero hay uno que me parece que es importante. Él dijo que este gobierno de Cambiemos no apuesta a la teoría del derrame. Recuerdan, la teoría del derrame es aquella en la cual, si vienen inversiones, casi irían derramando sobre las clases primero-media, después baja, y hasta se dice que el Papa cree que este gobierno apuesta a la teoría del derrame y que no le gusta la teoría del derrame. ¿Este gobierno apuesta a la teoría del derrame, que vengan inversiones y que eso haga el desarrollo de la economía? No, no, para nada. El derrame no funciona nunca. Nunca llega a tiempo a las personas que más lo necesitan. Para este gobierno, toda la política es política social. Lo digo de nuevo, toda la política es política social. ¿Por qué digo esto? Porque desde la búsqueda de inversiones, hasta, existe hoy el debate en la provincia, la mejora en la educación, hasta las obras de infraestructura en red de gas, cloacas o agua, hasta la expansión de las asignaciones familiares, todo eso como paquete es política de gobierno y política social al mismo tiempo. O sea, vos sin inversiones no vas a desarrollarte, no vas a mejorar la calidad de vida de la gente. Pero si esperás las inversiones solamente, sin hacer las obras de infraestructura que dejan en los chicos, tomen agua potable y no pasen frío en el invierno. Y sin la expansión de las asignaciones familiares, para que, por ejemplo, los chicos puedan comer. En un sector de la población, de todos modos, está que le sacaron la pata de la cabeza al campo, a las mineras, y que eso fueron por el ascensor y las clases más bajas van por la escalera. Eso en particular fue pedido a las provincias que generó un boom de empleo en las partes del país que viven del campo y las partes del país que viven de la minería, que no son pocas. Pero este es el primer gobierno en realmente asumir las lecciones de los últimos 30 años, donde fracasamos rotundamente, olímpicamente, la lucha contra la pobreza. Vos fijate, digo que desde el año 2011 al año 2015, la pobreza creció todos los años. En el año 2011 teníamos 24% de pobreza, en el año 2015, poco antes que se vaya a Cristina Fernández de Kirchner, teníamos casi el 30%. Y fracasamos porque pensamos mal la pobreza. En los 90 lo pensamos, teoría del derrame, no funcionó. Y la última década... Yo entiendo que mucha gente que está mirando el programa me dice, pero no te olvides que subió, ahora bajó creo que un punto, dos puntos, pero al principio por la devaluación había subido la pobreza en este primer año y pico de gestión de Mauricio Macri. Nosotros sinceramos una pobreza que ya existía. Y la devaluación nuestra y la caída del consumo, en nuestro caso, que es cierto, hubo, fue menor hasta el 2014 y menor a la devaluación de 2014. La recesión del año pasado fue menor la recesión del año 2014 también. Lo que se tuvieron más es la inflación. Eso sí, 40%. Sí, a ver, una inflación también que no hicimos otra cosa que sincerar. Y si vos tomás la inflación del segundo... Pero lo importante para resaltar es que en la Argentina, desde la vuelta a la democracia, pasamos desde teoría del derrame, los 90 no funcionó, a la última década, asistencialismo puro. Y solamente eso, sin obra y sin mejora en la educación. Y eso tampoco funciona claramente. Dejas a la gente a un nivel donde apenas levanta la cabeza por encima de la pobreza. Y la lucha a mediano plazo es que todos entendamos toda la política como política social. No la política social como una especie de anexo a la política económica. Son lo mismo. Dos caras de la misma moneda. Vos que pertenecés al mundo de la cultura, que estás muy vinculado con el equipo de comunicación del gobierno, ¿por qué, si esto es así, por qué se instala con tanta fuerza que el gobierno le dio a los sectores privilegiados, de alguna manera, de la economía, lo que le dio en desmedro de otros sectores? ¿Por qué el impacto que tuvo, negativo, de generar una expectativa de que en el segundo semestre se crecía y no ocurrió? Y así como hay varias situaciones que le reclaman al gobierno por cosas que no hizo, por cosas que se han instituido como verdades, que no han, por ejemplo, apertura de la economía. Digo, el gobierno se jacta de su capacidad de comunicación. Sin embargo, gran parte de lo que un sector de la población le está reclamando y cuestionando al gobierno son cosas que tienen que ver claramente con la comunicación. ¿Les instalan verdades? Mirá, creo que es un sector de la población minoritaria, porque hoy el índice de aprobación del presidente debe andar en un 52, 53, 54%. Es la primera vez que el índice de aprobación del presidente, la imagen del presidente, en el neto es negativo, en las últimas mediciones. Bueno, eso irá variando de a poco, pero hoy todavía tiene un índice de aprobación muy alto, lo cual significa que la gran mayoría de la gente no cree verdad de que gobernemos solamente para un sector. Y la verdad que esto ya se hablaba en la época de la ciudad de Buenos Aires, y después resulta cuando Mauricio Macri fue re-eligido, donde más lo votaron fue en las comunas de la zona sur de la ciudad, las comunas donde vivía la gente más necesitada y no las comunas de la zona norte. Bien.